Bueno, bueno, bueno... Esa no está pa' ahí. No está pa' ahí. ¿Pero tú estás seguro de que esa perspectiva es buena? No, no, no. Pero aquí le hay que hacer una foto de zapato, ¿no? Porque no es buena postura la misma. Para sacarle la foto, sí. Oye, la perspectiva que tiene, yo no sé si es la más republicana que he visto. Es una perspectiva de costa plena. Eso sí. ¿Y la cadera qué tal? Es una perspectiva venérea. ¿Cómo? Digo, no, etérea. A ver, Antonio, ¿ya? ¿Ya has terminado?